¡Suscríbete al canal! Vale, espero les guste el gameplay, si es así por favor dejen su buen like Y si eres nuevo y te agrada suscríbete y pues vale, vamos a continuar Acá tengo a mi caballo, a ver Quiero cambiarle la ropa a John Por la de... a ver, ¿se puede? A ver, atuendos Este Ah, pero no, tengo que estar en una casa Tenemos que ir a una casa para que nos pueda cambiar el uniforme Trañaron pueblos en los que no has estado Acá se escuchan disparos ¡Fasta! ¡Fasta! Una criatura mítica apareció en la zona Aquí podemos... Es el otro caballo ¿Será este? No, este no es Este no es No creo que sea este, ¿verdad? A ver Ven, 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 ven Ah, sí, que es este Es peste Ven, 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 ven Tranquilo Es peste Me gustaba más el otro Apocalipsis Es que estaba en fuego Era buenísimo Cuidado Tranquilo Tranquilo Easy Vas a estar bien Te pones loco Bien, mío Cuatro caballos del apocalipsis Ah, este es hambre Está lleno de De moscas Vale, estos caballos Por lo que vean No se cansan, ¿no? Este es hambre Son cuatro, ¿no? Va de oler Esa madrugada Vale, ¿y este qué tendrá? O sea ¿Qué beneficio tendrá este caballo? Oh En serio Una parejita zombie ¿Crees que me gusta Shooting women? You filthy Whore-mongering Wretch Gracias, señores Que estaba viendo Mi tía Que tal Vendría Desculpada Yeah, yeah Get out of here Go on Go on Get Ándale, gracias Hello Hello, Mr. Ricketts Hello, John I see you're enjoying Another vacation In our Little resort Something like that I'd like Well We got sunshine Sand And a plague That makes people Eat each other Come to think of it It must feel Just like America To you What is going on? I thought things Were calmer in Mexico This is calm What's a little Light cannibalism Among friends Excuse me So How have you been? Good Well Apart from my wife and son Being tied up And Trying to rip my soul Clean out of my body And The entire Earth Turning into Hell Good Real good You know, John I've lived a long life I've seen this land When it was just Wilderness and scrub I've seen missionaries Nailed at crosses By shaman And burn into just The cinders Of their misguided devotion I've seen slaves Get set free And return to a bondage Even more confusing Than the one They left behind I've seen diseases Wipe out entire communities In a weekend I've seen bad men Make their own Valhalla out in the bush With harems of maidens And the hunting of men As a sport I've seen men struggle With principles and morals And the very meaning Of existence I've killed all That can be killed Era interesante Un juego con este sujeto Daniel Ricketts No cabe tener Una buena historia De como se convirtió En un famoso Stunt But I've never In all my natural-born days Seen anything Quite like this Nor me, sir Now, if we could only get something That would attract these blighters We could kill them faster And maybe return this land To its natural state Some kind of bait Exactly I think I might know how And more dynamite I'm running pretty low Let me see what I can do Thank you, John And take care Superbuen ese señor Con el revólver Lleva la carnada Para zombies Y na mitad Landon Dentro de unas horas Ok Como Estamos Vale Entonces hay que esperar Podemos ir acá Estado desconocido A ver Vamos acá No sé Qué beneficio Tendrá este caballo Por cierto Si agarro mi caballo normal Y después quiero este Cómo se le hace A ver Qué pasa Si estoy cerca de él No pasa nada Corre, corre, corre No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Sube, sube, sube No Me van a matar Me van a matar Aparecer cerca del pueblo Me agarró toda la horda Pero no sé Qué, este caballo Qué A ver Arnada para zombies Dinamita Podemos Munición de trabuco Pero dónde está para hacer Español de fósforo Munición de rifle Posición de trabuco Por tres Ay, treinta de zombies Te pide No sé Qué Qué pasa Con Con este caballo Si pasa cerca No Ah, cabrón Dale No, 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 no Ah, pero ¿De dónde salieron? Trabuco Trabuco No, no, no Corre Toma Me van a volver a matar Demasiado Demasiado No, no, no Quita, 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 quita Acá Acá Donde ya están Todos amontonados Ah, maldito zombie No, no, no La madre A ver Vamos a Arnada para zombies Vamos a aventarla Justo allá Y después Nos aventamos Una dinamita Dinamita Vayan, 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 vayan Tómala No, pero Yo le quería dar A este vato No, no Oh Oh Tal vez Este señor De allá atrás Esta Tómala De acá Nice Reviéntalo Me gusta hacer eso Reventarles la cabeza Listo Ahora vamos a conseguir Este Piezas para Para hacer municiones De trabuco Porque si Requieren Muchas Y es que el trabuco Es bueno Porque cuando tienes Mucha Muchos zombies Los revientas A todos Boom This is repulsive Mira Mira acá Acá estaba La La cariñosa Zombie Que se fue Con un gordito Vamos acá Vale Acá tenemos Refugio Igual le podemos Poner a John El El poncho Yo quiero Poner el poncho Porque según Este Uniforme militar No lo daban Para poder Pasar a México Hacerte Pasar por Por militar Vale Aquí está El otro Oh ¿Dónde? La casita Está en esta parte Vamos Vale ¿Dónde podemos Cambiarnos? Vale Cambiar a tu Este es el Bueno Este es el Bueno De ponchito ¿Cómo hizo Falta uno En la En la Historia Bueno En la Historia Principal De RT2 ¿No? Te dieron La La opción De comprarte Un poncho Vale Igual Podemos Hacer que Pasen Unas Horas A ver Eh Guardar Partida Para ir Con Landon Ricketts Nos Nos pidió Dinamita ¿No? Es que este caballo Casi no me gusta Me gustaba más El otro No tengo información Sobre él No sé Que hice Que hice No lo sé A ver Map Estadísticas General Logros Te encontraste Arriques Tendrás que Fabricar Tu propia Carnada Si consigues Carnada Para Zombies Y Dinamita Puedes Encontrar Dinamita Salvando Pueblos Y Matando Zombies Te Tendrás que Fabricar Tu propia Carnada ¿Dónde Era? No Pues no nos dan Información Vale Fabricar Carnada Botella Incendiaria Provisiones ¿No? Vale Tenemos Siete Crear Carnada Para Zombies Ok Acá Está Mi Otro Caballo No Lo Quiero Guardar Ay No Tengo Suficientes Amapolas No Vale Lo Usé Sin Querer Vamos A ver Si Encontramos Algo Por Acá Vale Y Ahora ¿Qué va A pasar Con Ese Caballo? No Entiendo Ok Ya Se Fue Ahora ¿Qué va A pasar? ¿Lo Puedo Recuperar? Si Ya Me Ya Me Lo Marca ¿Por qué? A ver A ver Si aquí Encontramos Acá Sale del Desierto Vale De algo Nos va Nos va A servir Este Acá Hay Más Me Pregunto ¿Cómo Voy A recuperar Esos Caballos A ver Ah Me equivoco Siempre De botones Aquí A ver Ahí tienes El Equipo No 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 Agarrar Otro Si Ya Tengo Un caballo Domado Y el Otro ¿Qué va A pasar Con Él ¿Es Él? Ah No 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 señor No soy Un demonio Señor Está comiendo Zombie Se va A convertir En un Zombie Se iba A convertir En zombie Lo tuve Que hacer Víldoras Para caballo Es un Caníbal Ese Vato Vale Vamos Con Landon Esta madrugada Acá vale Va a traer Más Talas desperdiciaste ¿Qué? Aquí Vamos a trabajar Con eso A second Esto Un Soft Touch Not the brutish hands of a man-of-war But the delicate touch of an artist Some use oils Some a chisel in a block of marble For me, sir, it was always either high explosives Or the trigger of a fine iron But it's much the same Sometimes your humility overwhelms me, Rickett You and me both, Mr. Marston Now, if you'd have seen me when I was a young man If you'd have seen me when I was so fast You couldn't see me Well, then you'd know This is humility The truth is Well, the truth is long dead Now we got only memories Memories and a great swath of demonic mutants, of course Have you heard anything? I heard a man in Chicago was writing a biography of me And can you believe it? An artist in Pittsburgh painted my portrait I mean, the demonic hordes Not your own unending glory Oh, that Nothing too interesting Someone said that there's some really big problems near Escalera But I can't concern myself too much with that This is my home now Escalera This And this up here Take care of yourself I will I don't think getting savage by some brainless corpse would do too much justice to your myth Yeah, I think you're teasing me, Mr. Marston But I thank you And I appreciate your concern nonetheless Vale, entonces nada más nos enseñó a hacer la Las, este Como bombas Molotov Con las carnadas Geografías y mentiras Carnada explosiva Vale La carnada explosiva funciona igual que la carnada para zombies Pero explota por pasar unos segundos Eso va a estar bueno A ver Botella incendiaria Carnada explosiva Crear carnada explosiva Vale, y que me pide para crearla ¿Cuántas puedo crear? Vale, pues parece que tengo para varias Ok, ahora tenemos esta misión El blues de la madre superior Vale Vamos a bajar por acá Tienen acá Hay un montón de plantitas En algún momento me van a Me van a ayudar Uno no sabe Uy señor A ver, vamos a Tomen Acérquense Acérquense Acérquense, acérquense, acérquense Acérquense La Mauser Dios por delante Dios por delante Este vato me está disparando Y yo lo ayudé ¿Por qué? No lo sé No sé ¿Por qué me disparó? ¿Qué es esto? Yo lo vine a ayudar Y el vato me empezó A disparar Y no sé ¿Por qué? Oh, me gusta mucho Cómo se ve John con él Con el poncho Sepulcro Vale, aquí ya vinimos O sea, nada más llegamos acá Con la madre Las hermanas Pasa la entrada Esto Por acá No, está acá En este cuarto Creo Por acá Está rezando a la madre Ay, qué bueno Señor Marston How wonderful She blamed this terrible curse Of course Presidente Reyes Presidente Reyes Ve a escalera Ve a escalera y busca Reyes Hola amiguitos Pues aquí vamos a dejar Este capítulo Espero les haya gustado Por favor Dejen su buen like Y nos vemos En otro próximo gameplay Fíjense Bye bye